En la institución educativa Milchades Cantillo Costa, la administración municipal hizo entrega de baterías sanitarias en el plan de mejoramiento de infraestructura educativa. Estamos dándole cumplimiento a todas aquellas condiciones adversas que teníamos en las instituciones. En este sentido prometimos que íbamos a hacer un mejoramiento de las infraestructuras educativas, específicamente en baterías sanitarias, con una gestión que venimos adelantando junto con la administración municipal con el gobierno nacional, representado por el Ministerio de Educación. En esta ocasión estamos haciendo entrega de unas baterías sanitarias totalmente nuevas para la institución educativa Milchades Cantillo. ¿Cuántos niños se ven beneficiados? Tenemos 4.300 niños en esta institución, dentro de los cuales vamos a tener dos baterías, una para varones y otra para niñas. En ese sentido dándole cumplimiento también a los protocolos de bioseguridad que representa el retorno presencial a las instituciones educativas. Nosotros materializamos los sueños de muchos niños, de muchos jóvenes que querían su batería sanitaria y que de la mano de la rectora hemos hecho un importante trabajo, escuchando a la comunidad, fueron 1.200 millones que hemos venido invirtiendo y por supuesto que aquí lo que se beneficia es la ciudadanía. Definitivamente Dios es grande, Dios es hermoso con nosotros, gracias señor secretario por tenernos en cuenta, gracias al doctor Melio Castro por haber puesto sus ojos en el Milchades Cantillo. Hoy Milchades Cantillo está de fiesta y celebramos que vamos a inaugurar nuestra batería sanitaria. Tenemos batería sanitaria en un óptimo estado para el buen funcionamiento de nuestros estudiantes, que son nuestra esencia, nuestro querer es que ellos estén bien. Y a eso le ha apuntado el señor secretario de Educación en compañía de nuestro alcalde. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Gracias.